¿Quién duda? Alejo que la música es terapéutica, es un bálsamo para el espíritu, para el alma. Yo te digo que en esta mesa lo único que falta es una guitarra y arrancamos. Y arrancamos, sí, porque nos acompaña uno de los, para mí, más talentosos guitarristas argentinos, Juan Falú. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Y venís a contarnos del cierre que se va a hacer este domingo a las 18 en el CSK de la edición 22 de Guitarras del Mundo. Sí, estamos finalizando esta edición. Es la, como dijiste, la número 22. Empezamos con el apoyo de Cultura de la Nación y UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, que es un apoyo que se mantuvo en todo este periodo. Y seguimos orgullosos de haber armado una propuesta que realmente es federal, porque estamos en las 24 provincias, estamos en más de 50 sedes, y estamos cerrando el festival el domingo en el CSK. Los cierres son una fiesta de la guitarra porque se reúnen aproximadamente 40 guitarristas de nuestro país y de unos 14 países, se escuchan todos los lenguajes musicales que pueden hacerse en la guitarra. Hay diferentes generaciones de guitarristas, hay famosos, no famosos, grandes, jóvenes, clásicos, populares, académicos, orejeros. Y nuestro mayor orgullo es haber podido armar una fiesta de la guitarra que depende de la pasión y el amor por el instrumento y no del renombre de quien lo toca. Esto para nosotros es una cualidad muy importante del festival. Juan, recién dijiste que se hacía en forma simultánea prácticamente en las 24 provincias. ¿Cómo es la logística para armar esto en tan solo dos semanas, todos los meses de octubre? Bueno, la presencia sindical es realmente importante porque se trata de, en este caso, un sindicato con sedes, con sus sedes propias, que se cargan al hombro, digamos, la organización de cada sede. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero a nivel de la participación guitarrística lo que hacemos es distribuir grupos que están constituidos por un guitarrista extranjero, uno nacional, y a quienes se les suma siempre un representante de la sede. Y esos grupos son itinerantes, van por circuitos que incluyen cuatro o cinco ciudades en la misma región y así vamos en dos semanas abarcando todo el mapa. ¿Y cuál fue la motivación hace 22 años que te llevó a generar guitarras del mundo? ¿Cuál fue el objetivo, el norte que buscabas al generar la primera edición? Yo ya venía tocando mucho, por supuesto, la guitarra, y mucho en festivales. Y empecé a sentir que Argentina merecía tener su festival, porque hay cientos, no sé si miles de festivales por el mundo de guitarra. Y me pareció que tratándose de un país que se hizo a guitarra, como el nuestro, correspondía tener un festival. Pero bueno, cuando lo plantee, y desde Cultura de la Nación me derivaron a hablar con UPCN y se armó la cosa y empezó a crecer, digamos, ninguno de nosotros imaginaba esta permanencia, este crecimiento, esta adopción que se hizo del festival como un evento realmente que se lo abraza, se lo cobija, se lo protege y se ha instalado como, digamos, dentro del panorama de las actividades culturales nacionales como un verdadero evento. ¿Qué crees vos que encuentra la gente, el público que asiste a este espectáculo para siempre decirle que sí, para mantener ese interés y para mantener la vigencia de 22 años? Me parece que es el amor por la guitarra. Yo creo que si nosotros pudiésemos exportar la idea con las mismas condiciones, los mismos artistas, la misma logística, no sé si tendría el mismo resultado en otro lugar. ¿No? ¿Es el instrumento, decís vos? Es la cultura nacional, la memoria nacional con sus propios símbolos. La guitarra es un símbolo fuerte. Como les dije, para mí, así como se hizo a caballo la patria, también se la hizo a guitarra. Y hablando de cómo se fue haciendo, ¿y cómo lo ves hoy, mirando para atrás lo que es guitarras del mundo? ¿Tomó el camino que vos hubieras soñado? ¿No? ¿Está más acá, está más allá? ¿Cómo lo sentís hoy? Yo siento que superó nuestros sueños, lo superó, porque como les decía, no hicimos un evento sostenido en el esponsoreo, en la difusión mediática, en el presupuesto, en la publicidad o en el renombre de los artistas. No lo hicimos así, fue completamente marginal a esos estereotipos, ¿no?, de la producción de espectáculos. Lo hicimos amando nosotros la guitarra y recibimos el amor por la guitarra de parte del público. Eso fue todo, es muy sencillo. Ah, la última. ¿Esto tiene un costo? ¿Estará encelada la entrada? No, no, no. ¿Es gratis? Absolutamente libre y gratuita. Como todas las actividades del CSK, porque les recuerdo, va a ser el domingo a las 18 horas en el CSK, el cierre de guitarras del mundo. 40 guitarristas al mismo tiempo, entre ellos Juan Falú. La verdad que si te gusta la música y propiamente la guitarra no te la deberías perder. No. Por favor, una cosita. Está dedicado a la memoria de Nini Flores, que con su hermano Rudy formaron los hermanos Rudy, Nini Flores, uno de los encuentros más increíbles y bellos de la música del litoral argentino. Y él engalanó nuestro festival con su presencia y se nos fue en agosto. Ha sido un grandísimo, un grandísimo músico y queremos dedicarle a él esta edición. Mucha suerte este domingo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a estar acompañándolos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.